Buenas tardes. Hoy es lunes 27 de abril y la cifra oficial es de 3.966 casos de COVID-19 en la ciudad, 723 personas intubadas y lamentablemente 309 defunciones. Aún estamos en un momento de crecimiento de contagios que corresponde a la fase 3 de la pandemia en nuestro país. Hoy, además de dar las cifras de la Ciudad de México, quiero hacer con ustedes una reflexión. El mundo ya lleva alrededor de cinco meses desde las primeras noticias del coronavirus. Hemos visto escenas tristes, escenas que motivan y compartimos el aislamiento físico con cientos de millones de habitantes en el mundo. Esto ha puesto a prueba a la humanidad, un virus que ha sacudido al mundo entero, con miles de pérdidas humanas, que ha puesto un gran reto a la investigación científica y que ha mostrado el riesgo de los malos hábitos alimenticios y que también ha afectado la economía global. Ha unido a familias y nos ha distanciado físicamente, aunque también nos ha acercado de muchas maneras. En nuestro país se cumple cerca de un mes de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, que significa el alto de muchas actividades y un gran cambio en nuestra vida diaria, que ha significado un gran esfuerzo. Hace ya más de un mes hice un llamado a permanecer en casa y a guardar sana distancia. Hoy me siento muy orgullosa de nuestra ciudad, de sus habitantes. Una vez más, estamos demostrando que somos solidarios, responsables, que nos apoyamos, que actuamos con convencimiento y con comportamiento cívico, ante una emergencia global tan grande como el coronavirus. En estas semanas hemos dedicado gran parte de nuestro tiempo a atender la emergencia sanitaria, a la salud, que hoy es la prioridad. Desde acciones como la atención a través del SMS y Locatel, que ha sido muy importante, hasta la coordinación con las instituciones de salud del Gobierno de México para ampliar la capacidad hospitalaria y atender los enfermos de COVID en la ciudad. Hasta ahora seguimos por debajo de las predicciones internacionales para la Ciudad de México y eso es gracias a que tomamos medidas a tiempo y al comportamiento responsable de la gran mayoría de las personas. Quiero decirles que hoy más que nunca seguimos impulsando nuestro proyecto de ciudad. Somos parte de un movimiento de transformación del país que demandó un cambio verdadero y seguimos trabajando por una ciudad más igualitaria, con acceso a la educación, a la salud, una ciudad de derechos, que acorte las desigualdades y que construye una prosperidad compartida. Ya habrá momento de disfrutar nuevamente los espacios públicos, los nuevos parques, el cablebus, el trolebus elevado y los senderos. Pero para salir de esta situación todavía es momento de quedarnos en casa y seguir las medidas sanitarias. Quiero dar las gracias a los médicos, enfermeras, enfermeros, a los trabajadores de la salud. Apoyarlos en este momento es vital. Son quienes atienden a los enfermos y quienes ponen en riesgo su vida por la de los demás. También quiero agradecer a los trabajadores de agua, de limpia, del transporte público, servicios de emergencia, bomberos y a las y los policías que están en la calle trabajando por nuestra seguridad. Todos los días vamos a seguir trabajando por la ciudad y vamos a salir de esta. Mientras tanto, quédate en casa. Y si debe salir, guarda sana distancia. Seguiré informando.